¿Qué tan diferente es el agente adonal mexicano versus el agente adonal latinoamericano, europeo? ¿Cómo lo ve el mismo agente adonal americano? ¿Cuáles son las diferencias entre una figura y otra? Pues la figura en fondo es la misma. Es ser coadyuvante de las autoridades adoneras de cada país. Somos, digamos, el filtro en alguna de sus fases, de sus etapas, somos un filtro importante. Somos recaudadores de impuestos. Alguien me encomienda su operación, me deposita una cierta cantidad de dinero y yo pago impuestos por cuenta ajena o por cuenta de terceros. Somos, pues sí, recaudadores. Somos los que auditan al importador. Le pedimos una factura, le pedimos un listado de empaque, le pedimos regulaciones. Pero haciendo una comparación, un agente adonal mexicano versus cualquiera otro, yo creo que en Europa tienen tantito más avance. Y la otra, que lo que nos afecta mucho al país, pues son las cuestiones de crimen organizado. Que, como repito, cada quien es responsable de sus actos y cada quien es responsable de lo que piensa y de lo que haga con autoridades, con su pedimento, con sus mercancías. Pero nos regulan tanto porque somos un país con mucha delincuencia. Y, por ejemplo, en Europa hay menos regulaciones porque la gente o quienes hacen las importaciones saben que las sanciones... Ahí viene yo que el asunto... Ejemplo, y perdón que me salga de contexto, pero... ¿Por qué un mexicano no se pasa un alto en Estados Unidos? Porque si chocas o si le pegas una patrulla, te acusan de intentos de homicidio. Y las faltas son graves y son cárceles y son multas no de 100 pesitos, son multas de 10 mil dólares. Entonces yo creo que somos un país acostumbrado a brincarnos la barda por las faltas pequeñitas y por la mente de no pasa nada. Entonces esa sería la diferencia. Que en otros países se aplica estrictamente la ley. En México también se está aplicando la ley estrictamente, pero todavía tenemos la ligera creencia del no pasa nada. Ah, si no traigo el certificado, no pasa nada. Y la creencia de lo arreglo con dinero. Eso es sumamente grave para el país en cualquier asunto, en cualquier situación de la que se trata. Pero más de comercio exterior. Gracias. Gracias.